De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo ¿Estamos viviendo alegres en la esperanza? Exacto, hemos visto la diferencia de la alegría del mundo que se acaba a la alegría esperanzadora en el Señor que esa alegría no se acaba nunca Y la palabra, ese alimento que nos ayuda a seguir adelante siempre ese alimento que nos ayuda a progresar a que cuando venga ahí el enemigo no haga nada, nada con nosotros Bueno, y aquí seguimos con esta palabra de Romanos 12, 14 y día Bendigan a quienes los persiguen Bendigan y no maldigan Palabra de Dios Un solo versículo Romanos 12, 14 Bendigan a quienes los persiguen Bendigan y no maldigan No, y eso es lo que nos dice el mundo ¿Cómo? Si eso no sirve Eso no puede ser Eres tonto Te dejas apabollar Te dejas pasar arriba Y no, tú eres persona digna No, pues no puedes dejar que te digan esas cosas Y si te hacen eso, tú más Todavía No Y dice, bendice No maldigan Nada más que eso ¿Ya? No te está diciendo Nada más Nada más Que bendigan a quienes los persigan Bendigan y no maldigan Nada más Bendiciones, Señor ¿Ya? Hay muchas personas Para dejar que en paz descanse Él decía Cuando hay alguien que viene agresivo a ti Alguien que venga Que te esté insultando Tú En vez de estar pensando Y que te llegue todo su negativa Tú en ese minuto Tú estás, Señor Ayúdalo Señor, bendícelo Señor, mira Ese camino que él ha tomado No es el mejor Vamos, levántalo, Señor Llénalo de tu amor Entonces, mientras esa persona Te está diciendo Le cera, le cera, le cera Tú lo estás bendiciendo Se lo estás entregando al Señor Y vas a ver que no te va a llegar No te vas a sentir oprimido Ni deprimido Nada ¿Por qué? Porque eso no te tocó Porque el Señor te protegió Y a la vez Tú estabas llevándole Y mandándole amor a esa persona Y esa persona Aunque tú no creas Lo recibió Y en algún momento Va a recapacitar Y esa persona Que quiere Que tú respondas Con lo mismo Que tú también seas gracioso Y se va a poner Esa pelea eterna Ya Tú me gritas Yo te grito Yo te grito más Tú me gritas más Y terminamos Quizás a veces En la muerte En la agresión física Tan simple Hermano querido Bendice y no maldega Nada más que eso Tú le agarras Nada más Es difícil Claro Pues hermano ¿Cómo no va a ser difícil Si somos humanos? Y encima Satanás Está ahí metido Pero miren lo que te dice Y no le vas a contestar Y miren lo que hizo contigo Y lo que dijo Y vamos Y tú tan tranquilo ¿Cómo no reacciona? Y lógicamente Que es más fácil Reaccionar con violencia Que quedar separado Entonces Cuesta hermano Cuesta Ya Cuesta Pero con la ayuda Del Señor podemos Así que digamos Al Señor Ayúdame A tener Esa fortaleza Que solo tú Me puedes dar Para bendecir Y no maldecir A un buen anciano Dios ya le ha prometido Que con sus ojos Venía re-legido Y esperó Durante años Que se cumpliera La promesa del Señor A un buen anciano Dios ya le ha prometido Que con sus ojos Venía re-legido Y esperó Durante años Que se cumpliera La promesa del Señor Si me voy Si me voy Si me voy Se acerca La gloria De Dios Si me voy Si me voy Si me voy Si me voy Que abre El Espíritu de Dios Dejando todo Si me salió Correndo En una cita Por el amor eterno Y se sentó A un posado El Espíritu de Dios Para esperar Que apareciera El Señor Venía sonviendo En los brazos De María Mientras José Abrazaba Su familia Su corazón El Espíritu de Dios Salto de Dios Al ver a Cristo Prometido De Israel Si me voy Si me voy Ahora Ahora ya puedes Descansar Ya está aquí Ya llegó Ya llegó El Salvador De la humanidad Simeón Simeón sonríe Después de ver Al millón Llegó a su casa Y se durmió Tranquilo Y muchos dicen Que nunca vieron A un hombre De tan feliz Como aquel Buen Simeón 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 Se sienta La gloria De Dios Simeón 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 Que ame El Espíritu De Dios Simeón Simeón Ahora ya puedes Descansar Ya está aquí Ya llegó El Salvador De la humanidad Simeón 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 Ahora lo estoy yo No